La dirección del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor ProConsumidor emitió un reglamento para la comercialización de juguetes. El representante de esta entidad en esta ciudad ofrece los detalles al respecto. Todo lo que es uso y consumo en la República Dominicana y en el mundo tiene que estar debidamente regularizado. Y como estos derechos son fundamentales, porque así está en la Constitución y también tenemos la ley, hay que reglamentar todos los sectores y en especial los sectores que resultan ser más vulnerables, como es el caso de los niños. Por eso la institución ha elaborado un reglamento donde trata aspectos muy específicos pero que tienen que ver con la comercialización de los juguetes. Entre ellos, por ejemplo, se establece ahí lo que es el rango de edad recomendado para el uso de los juguetes determinados, un etiquetado en español, les ofrezcan informaciones puntuales sobre lo que es el juguete, quién lo fabrica, quién es el suplidor y algunas recomendaciones que son imprescindibles y que hasta los adultos las necesitamos. Eso en cuanto a la publicidad, pero también el reglamento trata el aspecto que tiene que ver con la propia higiene del lugar donde se exponen estos juguetes. Sobre el seguimiento que da la entidad en esta ciudad y la provincia, aún cuando la región carece del personal para dar seguimiento al cumplimiento o incumplimiento de los derechos al consumidor, el funcionario explicó en gran medida, reciben información de los usuarios. Dependemos de los ciudadanos y también de la propia institución, porque si tú observas, por ejemplo, en el pasado Viernes Negro, la institución estuvo en lugares muy específicos llevando orientaciones a los ciudadanos y previo se hizo incluso una inspección de chequeo de precio de publicidad para comprobar que realmente los precios de los productos son los mismos que se publicitaron. El personal quizás no es tan amplio como lo necesitamos, pero sí la dirección ejecutiva de la institución, a cargo de la doctora Ana del Castillo, está haciendo los esfuerzos necesarios para que estos derechos se cumplan y los ciudadanos tengan las informaciones correspondientes sobre los mismos. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.